Venga, ¿qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea de dos componentes Uno que se llama disolvente Que es el que suele estar en más cantidad Y otro que se llama soluto Por ejemplo, leche con cola K O agua con sal O lo que me daba mi madre cuando tenía agujetas Agua con azúcar No hablo de los deportistas que bebéis porquería Que eso no vale para nada No vale para nada Agua con azúcar ¿Vale? Entonces Lo primero que hay que conocer De una disolución Es su densidad La densidad De una disolución Es la masa De la disolución completa Ojo cuidado, ¿eh? Masa de la disolución completa Partido del volumen de la disolución completa Que luego vamos a ver Otro concepto que es la concentración de soluto Pero aquí es la concentración de la disolución completa Disolvente, soluto, lo que sea Entonces vamos a suponer que yo tengo Una disolución De ácido clorírico Tengo 500 mililitros De una disolución de ácido clorírico De densidad 1,5 gramos por centímetro cúbico ¿Cuál es su masa? Pues como la densidad Es la masa Partido del volumen Yo te he enseñado el triángulo ¿Es un poquito mágico alguna vez, no? No, pero lo sé La densidad es la masa Partido del volumen El volumen es la masa Partido de la densidad Y la masa es la densidad Por el volumen Entonces aquí La masa sería La densidad 1,5 gramos por centímetro cúbico Por el volumen Es la misma cantidad Mililitros centímetros cúbicos Están en la misma unidad ¿Vale? Es lo mismo Entonces simplificarían Y quedarían 750 gramos ¿Vale? Ahora Te van a pedir muchas veces Que cambies de unidades Vamos a repasar un poquito El El cambio de unidades A ver si lo vas a flipar o no Vamos a pasar De gramos litros A kilogramos por metro cúbico ¿Vale? Una cosa absurda Y ahora vamos a ver por qué Vamos a ver Una disolución Tiene densidad 3 gramos litros ¿Cuál es su densidad En kilogramos por metro cúbico? Tú ya sabes Que los factores de conversión Gramos litros Vamos a ver Un kilogramos ¿Cuántos gramos tiene? Un kilogramos ¿Cuántos gramos tiene? Mil gramos ¿Y un metro cúbico? ¿Cuántos litros tiene? ¿Y otro o cuánto es? No Tienes que recordar Que un litro es un decímetro cúbico Y como son tres unidades Un metro cúbico son Mil Litros Esto de aquí estamos haciendo Un poco es En lida Porque A ver Mil gramos Es un kilogramo Y un metro cúbico Son mil litros Mil, mil Me queda lo mismo Se acabó Mil, mil, mil Y Mira Dios Adiós , Toda 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 Toda